Paloma Barrientos traspasa los límites y narra cuál fue el momento más oscuro de la infanta Cristina. La escritora no se corta y explica por qué a la duquesa la consideran la infanta fantasma de Casa Real. Toda la atención mediática y de un importante grueso de la opinión pública se ha centrado desde hace varios días en la futura publicación del primer libro inspirado en la accidentada figura de Iñaki Urdangarín, escrito por el director de la revista Vanitatis, Nacho Gay, y cuya narrativa promete adentrarnos en su historia jamás contada. Sin embargo, verdaderos éxitos editoriales han sido en los últimos meses aquellos en los que la infanta Cristina protagoniza, como Los secretos de la infanta, de Paloma Barrientos y que narran a detalle hechos tan inéditos como turbios que pasaron a convertirla, de la infanta más fantasmal de Casa Real, a la borbón más arropada por la opinión pública al conocerse la traición que la expuso ante España y el mundo. Empieza con la infidelidad de Iñaki Urdangarín, su prepotencia, la manera de provocar el divorcio, y ahí explico las claves para romper definitivamente su matrimonio. ¿Qué pasa con Paloma Barrientos? Libertad Digital, Zarzuela ahora da paso libre a su hija pródiga. Ha rebajado tensiones con el rey Felipe, después de años sin coincidir y en especial, su acercamiento al rey Juan Carlos ha sido total, de hecho, el emérito se ha volcado a proteger y aconsejar a su hija menor para afrontar su proceso con el menor daño posible. ¿Qué pasa con Paloma Barrientos? Pagó con dinero del caso Noos que se vio en las facturas. A consecuencia de aquello, nunca más se lo ha vuelto a poner, que figuraba como gastos personales. Esta obra, tan atrapante como documentada, es una mirada abierta y sincera que desde el ingenio y pluma de Paloma Barrientos, permite dibujar la historia de la mujer que dejó a su familia, título y pasado real por el amor de un hombre y recibió como recompensa la peor de las traiciones públicas de estos últimos años. Gracias. 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 Gracias.